Bueno, pues las primeras vacunas que nos van a llegar es la semana que viene, el día 5. Nos llegarán alrededor de las 800.000 dosis de vacunas. Y la idea es, existe un acuerdo para empezar a vacunar por encima de los 60 años, pero empezar a vacunar a los más vulnerables, a las personas que están en centros residenciales. Y nuestro objetivo sería empezar en la primera semana de octubre en los centros residenciales, para poder inocular tanto la de la gripe como la de COVID. Puesto que nosotros tenemos un acuerdo y esas vacunas de la gripe las tendremos para la primera semana de octubre, estarán operativas, con lo cual empezaríamos en esa primera semana de octubre con centros residenciales con ambas vacunas. O sea, iríamos a coincidir BIDI y la cuarta dosis. Seguiríamos a continuación con vulnerables, con personas en domicilio, y luego ya continuaríamos con todos los demás mayores vacunándolos en los centros de salud, haciendo coincidir. Todos los que es mayor de 69 años a los que se le tiene que inocular la gripe, haríamos coincidir las dos.